¿Qué es la Comunidad de Bomberos? Es lógico y normal que se presenten en las épocas de verano, entonces el Cuerpo Nacional tuvo la gentileza de enviarnos algunos equipos para fortalecernos y nos han prometido algunas capacitaciones para los muchachos también. ¿Estas capacitaciones se harán antes de que finalice el año? Sí señor, en el municipio de Cravo Norte a partir del 25 ya llegó una capacitación que se envió, van a dar unas capacitaciones importantes, se llaman Bomberos 1 y Bomberos 2, que son las capacitaciones que realmente deben de tener los muchachos. Y vamos a enviar a unos muchachos aquí del municipio de Arauca para que se capaciten a partir del 25 hasta el 5, son 12 días que van a tener capacitación en Cravo Norte. ¿En este momento cómo se encuentra el Cuerpo Bomberos en la parte personal y maquinario? Bueno, digamos que nosotros en la parte personal contamos con personal más o menos para atender las emergencias que tenemos, lógicamente nosotros somos un cuerpo oficial y solamente contamos con 5 funcionarios oficiales, de los cuales en este momento solamente hay 3, 2 funcionarios que están en incapacidad. En incapacidad, conocemos el comandante Helio que tiene una situación de salud, aprovecho Carlos para, no sé si me permite, decirles que este fin de semana, el domingo vamos a hacer una actividad en Bomberos para recoger recursos, para enviarle a nuestro comandante, vamos a hacer un asadito, un zancochito, entonces invitamos a la comunidad para que las personas que quieran asistir y nos quieran apoyar, allá los esperaremos. ¿Tiene algún valor para que la comunidad vaya y apoye al bombero Helio que está atravesando una situación de salud? Bueno, no es los valores comerciales que se brindan acá en el municipio, digamos el kilo de cerdo asado creo que vale 60 mil pesos, un zancochito de gallina con una gallina completa 50 mil pesos, eso es lo que nosotros tenemos en este momento. Y pues Carlos, no le terminé la respuesta también porque me decía maquinaria, pues realmente sí estamos solicitando al gobierno, ya estamos gestionando ante el gobierno central, realmente no tenemos vehículos digamos carrotanque cisterna, contamos con dos pero pues tienen el más nuevo digamos que tiene más o menos 50 años de servicio, son vehículos bastante usados, están en condiciones normales pero vamos a necesitar, algún día estos vehículos ya van a dejar de funcionar por su trayectoria. Su trayectoria. Entonces estamos pidiendo una camioneta de movilización que no contamos porque los muchachos cuando salen a esos incendios forestales en muchas ocasiones nos toca en las motos, en los carros particulares o en la carrocería exponiéndose porque hay bastante inseguridad en ese tema. Entonces lógicamente que no contamos con recursos suficientes y material suficiente, equipamiento suficiente para atender las necesidades del municipio de Araújo. ¿Y en el pago del personal están al día? Sí señor, en ese momento estamos al día gracias a la gestión que ha hecho nuestro alcalde y los concejales que hicieron pues una gestión importante, vamos a contar con recursos para contratar lo que resta del año y en enero si Dios permite vamos a tener recursos suficientes para el contrato de los muchachos que actualmente están. Entonces no vamos a tener problemas de que en enero no van a tener el contrato porque tenemos un contrato con vigencia futura lo que nos permite contratarlos en el mes de diciembre hasta de pronto febrero cuando ya se abra la próxima vigencia.